¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doscientos más! ¿Van bien? ¿Profesor? Eso está muy bueno. ¡Doscientos más! ¡Excelente! ¿Quién más? ¡Expo! Las Florence allá atrás. ¡Veatriz! La señora Beatriz va a... ¡Nos queda... Un minuto! 59. 58. bekommenman muchachos... ¿ bos? ¿Listos? ¿Cómo vamos? Mira, esta empresa le va a hacer un match de uno a uno. Es una evaluación muy buena. La idea es que unas señoras muy lindas, que por favor les pido por favor que pasen aquí al frente, unas señoras voluntarias muy lindas, van a ir... Las señoras lindas empezaron a llegar. Ellas van a ser los squaders. Ellas van a venir a las mesas a recorrer a la información. ¿Dónde está Carlos Correón? Carlos Correón nos va a ir ayudando, y, por favor, en su total, con este micrófono. Claro. Gracias. 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 Gracias.